Con la participación de más de un centenar de profesores, la Municipalidad de Santiago, con éxito, organizó el primer taller internacional sobre el futuro de la educación en el distrito, recientemente en el auditorio del Colegio Fe y Alegría número 20. Estamos organizando con el municipio de Santiago el primer taller. Nosotros hemos traído una expositora de Alemania. Ella se ha desenvuelto por primera vez aquí en el Perú con los docentes, con los actores de nuestra localidad en el tema de educación. Anita Dulmin es de nacionalidad alemana. En su último viaje el señor alcalde Fermín García Fuentes hizo esa gestión. La señorita está viviendo de una universidad prestigiosa. Son asesores para diversos países, Rusia, China, Singapur. Y el señor alcalde con esa voluntad dijo, ¿por qué no para nuestro país? ¿por qué no para nuestro distrito? Comencemos por el distrito de Santiago. El taller fue con el objetivo de aportar a la búsqueda de soluciones para los problemas en el dominio educativo, el cual se viene trabajando con métodos que permita tratar en temas relacionados al aprendizaje de los estudiantes y metodologías de enseñanza. Hemos explicado, por ejemplo, cómo es que Perú está entre los últimos lugares en el tema de lectura comprensiva, en el tema de matemáticas, en el tema de ciencias. Y hemos visto por qué. Nosotros todos sabemos que estamos mal en educación, pero necesitamos también saber cómo podemos mejorarla. El evento contó con la presencia de expositores a nivel local, nacional e internacional, como de la magister Anita Dulmin, de nacionalidad alemana, pedagoga y especialista en desarrollo organizacional en el dominio educativo. Las conclusiones son que hay mucho trabajo y hay también mucha voluntad de parte de los profesores para cambiar algo. Se trata de su trabajo. No sé si alguien les habrá preguntado qué están pensando ellos, qué es necesario que hagan. Aquí lo han dicho, gracias al alcalde Firmen García, les han dado la posibilidad a mostrar cuál es la necesidad que tienen verdaderamente. A nombre de la empresa Prolexac, quiero felicitar al señor alcalde del distrito de Santiago, porque ha propiciado estos cursos que da acceso no solamente a profesores, sino también a personas que investigamos sobre el problema educativo. Los peruanos no sabemos leer, no tenemos hábitos, ¿no? Ese es un gran problema justamente a falta de estos libros. En todo caso, a nivel nacional, por ejemplo, no hay bebetecas, no hay. Todo depende de la primera infancia, de la estimulación incluso prenatal, posnatal. La felicitación del caso al señor alcalde por querer hacer que en nuestro distrito se provea una educación de calidad. Realmente el alcalde viene comprometiéndose para que la educación en el distrito de Santiago sea mejor, mejor en las condiciones de infraestructura, manejo de estrategias pedagógicas para los profesores, para que de esa manera puedan impartir una educación de mejores condiciones de calidad en nuestro distrito. Creo que es plausible la preocupación de la municipalidad por querer mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Me parece que ha sido una implementación, un taller, digamos así, de bastante calidad. Municipalidad Distrital de Santiago, el gran cambio, su pueblo lo hace.